¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Espero que todos estén muy bien, que hayan pasado una feliz Navidad, que hayan estado con su familia, con las personas que ustedes hayan querido estar. Que hayan tomado sus luces y recuerdos, creando recuerdos nuevos, porque siempre debemos darnos la oportunidad de crear un álbum de recuerdos nuevos para poder soltar los que antiguamente estaban. ¿Sabes qué me gusta la Navidad? Que se hacen muchas tradiciones. Normalmente siempre llegan tradiciones, pero también es bonito hacer tradiciones nuevas. Porque siempre están haciendo las tradiciones de los abuelos, de los padres, pero ¿por qué no nos damos la oportunidad de crear tradiciones nuevas? Es que precisamente... Con lo que estás diciendo, eso es lo que me hace pensar. El que nos demos la oportunidad de empezar a cultivar recuerdos nuevos, es como un refrescamiento poderoso que tenemos dentro de nuestro corazón, hacia saber que vamos a aventurarnos a algo, ¿no? Algo especial. Pero nos vamos hacia el 2024. Y el 2024 trae un regalo, muchos regalos consigo. Sí, me da como cosquillitas en la barriga. Sí, realmente ha sido un extraordinario año de poder el 2023, porque nos ha obligado de muchas formas a desarrollarnos, a valorar la vida, a centrar verdaderamente cada paso, aunque ha sido un tiempo de confusión, un tiempo en donde tal vez no nos sentimos tan bien de salud. Un tiempo en que nuestra conciencia se pudo haber movido de tantas formas, pero sin embargo, son tan valiosas las lágrimas si fueron derramadas en pro de un crecimiento, una liberación, una limpieza, un poder nuevo que tenemos. Y ahora viene el 2024 que viene ofrendado bajo ese emblema poderoso del anuncio, el que anuncia. Y fue algo tan especial en septiembre cuando recibí el mensaje de que el arcángel Gabriel era el que iba a regir el año. Sentí una emoción tan grande de percibir esa sensación de que viene un ser a anunciar algo especial para cada uno de nosotros. ¿Puedes explicar un poco más acerca de lo que es los ángeles que rigen el año? Esto es un tema bien especial que de hace ya, bueno, 10 años aproximadamente, que año a año estamos recibiendo un arcángel distinto que es el que rige el año. Pero esto se trata es que existe un arcángel que viene a mostrarnos una maestría, un tipo de maestría especial en donde definitivamente a nivel colectivo, a nivel personal, de todas las formas me doy cuenta de que cuando nos damos la oportunidad de regirnos bajo el consejo que nos dan mes a mes, pues la vida va fluyendo de una mejor forma. Y es sorprendente porque no ha terminado el mes cuando ya estamos conectándonos con el mensaje siguiente. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y lo más bonito de todo es, lo más bonito y lo más profundo es que para los que tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje, los invito las próximas veces, de verdad, que es una experiencia única. Es maravillosa y sobre todo por escuchar esos seres que de alguna manera te das cuenta, de alguna manera no, te das cuenta en realidad de que todos tienen una energía diferente. Es maravilloso como escuchando cada mensaje de todos los años, primero sabes que puede venir, tienes una capacidad, no en el futuro como tal, pero así como un consejo. Es como un consejo, es como un consejo, o sea, como van a fluir las cosas, porque en realidad, ¿qué son? Son consejos para el mes. Sí, es. En una manera muy poética porque al final es como un tanto difícil de comprender, pero también se dan herramientas. En cada mensaje se dan herramientas y siempre, si escuchamos, nos damos la oportunidad de llevar un poco más el año. Así es, con una sutileza muy especial porque realmente los ángeles siempre son transmisores de bondad, de bendiciones, de luz. Entonces, a través de ello tratan de amoldar ciertas situaciones que pueden suceder y que nosotros de alguna forma comprendamos lo que quiere decir el aprendizaje de esto. Porque en pro de sea cual fuese la circunstancia que podamos vivir, tenemos la conciencia de que algo está creciendo entre nosotros y que se está movilizando algo especial. Y es ahí donde vamos a abrir una puerta. En este caso fue sorprendente porque eran tal vez otras veces que había canalizado el Arcángel Gabriel, pero no con tanto tiempo, durante tanto tiempo. Tuvo una característica bien especial, número uno, no se me anunció cuando llegó, simplemente llegó ella. Generalmente ellos me van creando como un tipo de eco y me van preparando para recibirnos, pero no, simplemente fluyó ella y fue un proceso como loco dentro de mí. Porque es que estaba como yo peleando, estaba peleando, pero porque por supuesto es el reflejo de un ser tan profundamente amplio, muy, muy elevado. Y eso genera una presión en la mente, me genera un, el corazón se me aceleró muy rápido, sin preparación, fue muy fuerte. Entonces en ese momento no podía parar porque lo único que quería era hablar. Y indudablemente me da un chance de decir, pero espérate, déjame por lo menos agarrar aire, porque generalmente me dan permiso de agarrar un ratico de aire. Porque es como meterme debajo del lago un rato. Pero el hecho es que no, ahí no tienes que agarrar aire ni nada, dale. Y lo más sorprendente es que se muestra un ser tan fuerte y tan grande como el Arcángel Miguel, hablando de su masculino, y de repente se transforma en una mujer espectacular. ¿El Arcángel Miguel? Sí, el Arcángel Gabriel se transforma como el Arcángel Miguel en su masculino, con una característica similar, digo en lo fuerte, porque el Arcángel Miguel es un masculino dulce y especial. El Arcángel Gabriel es un Arcángel fuerte, o sea, ordenador, es un Arcángel fuerte, rígido. Entonces su fuerza es imponente, es muy imponente. Entonces ver eso ser tan imponente y de repente se transforma en una mujer especial y de repente se transforma en un niño. Y después veo que se transforma en un músico, entonces moviendo las manos como que si estuviera tocando un violín o como que si estaba tocando un arpa. Fue un movimiento tan especial que viví en ese instante que tan solo podía ser espectador de la experiencia que estaba viviendo. Fue un movimiento tan especial del cual, más allá de todo, fue el placer y el honor de tener conciencia y contacto de que lo que viene es algo bueno para cada uno. Y que lo más importante que debemos permitirnos es fluir y confiar. Fluir y confiar en ese espacio tan poderoso y admonioso. Entonces ante ello, anuncia un tiempo de bondad, un tiempo de nacimiento, un tiempo muy especial para las mujeres también. Un tiempo súper especial para las mujeres. Se habló mucho de las comuniones, del amor como en comunión entre el hombre y la mujer, pero creo que no a nivel físico, sino más a nivel energético. Una consolidación hombre-mujer bien fuerte, una conexión importante regenerativa para el cuerpo humano, donde se van a ver experiencias muy importantes a nivel del mundo en muchas personas. Entonces vamos a explorar una expansión poderosa de hermandad de alguna forma, del cual es importante tomar conciencia de todo lo que significó ese amor y cómo nos estamos preparando para el 31. Pero es que nos estamos preparando para el 31. Ay, y hablando de eso, es muy importante comentarles lo que también dijo el arcángel Gabriel, y es que debíamos vestirnos de dorado, de verde, de rojo. No se puede uno vestir de azul turquesa. Yo sí quiero sumar un rosadito, un rosadito, que yo había elegido mi vestido. Un rosadito dorado, sí. Que yo había elegido mi vestido. Pero es bien importante que tomemos en cuenta que el arcángel Gabriel número uno es el que rige la luna, es el que rige las almas gemelas, es el que rige el nacimiento de los niños, es el que rige la comunicación, y es el gran anunciador de la vida, de la compasión y de una gran puerta que se abre. Se habló de muchos nacimientos, sí, de muchísimos, muchísimos nacimientos. Y de hecho el 21 vi una puerta espectacular que se formó en la luna en forma de U cuando llegué a casa. Fue algo súper especial. Entonces es darnos la oportunidad de reconocer que paso a paso estamos vibrando en algo distinto, que nos va a apoyar a reencontrarnos con algo. Pero vamos a tomar en cuenta qué vamos a hacer, cómo vamos a limpiar la casa, que eso es importante para todos. Adivinen qué, tenemos que comprar un kilito de arroz y regalo por todo el piso. Sí, es verdad, y hay que limpiar el piso con canela también. Ajá, entonces tenemos que llenar el piso de arroz de una noche para otra, o sea, hoy en la noche, mañana en la noche. Utilicen mucho el romero, el romero va a ser súper importante, las lentejas también, ¿cierto? Sí, pero para limpiar la casa, ¿no? Sí, lo que pasa es que estoy mezclando un poquito los materiales. No se te queden que... Los materiales. Primero que todo, vamos a pensar, vamos a prepararnos con esto. Vamos a comprar nuestro kilito de arroz y vamos a regar el piso con arroz. Vamos a tratar de que toda esa noche esté la conexión de liberación. Vamos a encender una velita blanca, agradeciendo al Arcángel Gabriel porque nos visita a limpiar todo el espacio en donde habitamos. Al día siguiente, nosotros vamos a barrer todo ese arroz, lo vamos a recoger en una bolsa y lo vamos a dar a la tierra. Tratemos de no tocarlo, ¿por qué? Porque el arroz va a estar totalmente conectado con todas esas energías negativas que estén por allí regados. Y de esa forma, nosotros vamos a hacer una muy buena limpieza en casa. Luego de ello, vamos a regar canela. Pero la canela lo que está abriendo es la puerta a la prosperidad. Pero antes de eso, recuerden que deben agregar el arroz para que se pueda limpiar la casa. De igual forma, estamos haciendo unos llamadores de ángeles con la motivación de que aprendamos a traer el espacio profundo de la bendición, de ese llamado de la bendición. Lo que llegue a casa serán buenas noticias. Entonces, ante ello, toman una cinta del color que ustedes quieran y le amarran unos palos de canela y le amarran unas plumas. La canela tiene un efecto bien especial porque empieza a abrir nuestras puertas a la prosperidad. Nos conecta muchísimo con la conexión de la pasión y nos da un espacio poderoso de apertura. Y hay algo bien especial que se hizo con un globo de helio que a mí me movió mi corazón. Eso de, y sería muy bueno que si tienen la posibilidad de hacerlo antes de que termine el año, que es que consigan un globito de helio y empiecen a hacer, número uno, una carta de despedida ante el dolor que ustedes tienen en su vida, el duelo, una separación que les duele muchísimo. Alguna traición. Alguna traición. Algo más que se alejaron de ustedes. Algún pico fuerte económico o financiero que haya sido muy duro. Algo que en realidad ustedes tienen ya que decir, ya, ya quiero cerrar este ciclo. No importa si no pasó este año. No necesariamente tiene que ser de este año. Pudo haber sido desde que eras chiquitita hasta el día de hoy. O chiquitito hasta el día de hoy. Lo importante es que se suelte. Que se siente en el corazón. Exactamente. Entonces escribes una carta de despedida ante eso y tienes dos opciones. O la quemas, ¿verdad? La carta y lo único que haces es escribir en el globo, me estoy despidiendo o adiós a tal cosa. O simplemente le amarro en la cártica si no es muy pesada al globito de helio y la deja. Pero lo poderoso es que cuando nosotros vemos cómo se va retirando ese globo, es tan especial. Es algo tan, tan especial. Yo particularmente estaba así como ya vete, vete, vete. Pero es realmente una experiencia sumamente amorosa y grande. Que todos tienen una experiencia distinta. Así es, que nos ayuda a transformar los pasos y a conectarnos con algo nuevo. De igual forma, estaban recomendando consumir los frutos naranjos. Y eso es en pro de que debemos de alguna forma conectarnos con el sol. Con todo el movimiento que se está dando. Se estaba hablando muchísimo también de cuidarse a nivel de salud. El consumo de las vitaminas, la vitamina C, va a ser muy importante. Y que sepamos que viene una regeneración especial. Es como la sensación de que nosotros tenemos a Dios grabado en nuestro ADN. Y eso significa que esa vibración de Dios va a empezar a moverse más dentro de nosotros. Y eso nos ayudará a despertar. El arcángel Gabriel comenta que viene un despertar muy importante. Que más allá de las personas que se evocan tanto en trabajar en pro del despertar, es el que despierta sin buscarlo. Porque en realidad la luz no se busca. Distinto es el que trabaja para transformarse. Trabajamos en transformarnos. Y cuando llega nuestro despertar, ya estamos preparados para eso. Pero es bien fuerte cuando una persona no tiene ni remota idea qué significa el despertar. Y comienza a vivir experiencias fuertes como premoniciones o recuerdos de vidas pasadas. O sea, cuál fuese la experiencia sobrenatural. También se habló de eso, que este año se van a comenzar a recordar muchísimas cosas. Exactamente. Es un tiempo, es un año de despertar. Pero se habló de cosas muy bonitas en general. Se habló como de mucho crecimiento, de muchos regalos. Se habló de que los ángeles, bueno, el arcángel Gabriel habló de nosotros estamos trabajando muchísimo para que la humanidad mejore o como para que las cosas mejoren para la humanidad. Es como la reunión de los arcángeles que hacen en pro el apoyo hacia la humanidad. Eso quiere decir que vamos a tener sólidamente mucha asistencia. Y la conexión con la oración, la conexión con esa afirmación diaria, con las sensaciones de fe, nos van a apoyar muchísimo a poder conectarnos con el espacio profundo, pedir por el planeta, reconocer que día tras día tenemos también una misión. Esa misión es estar consciente de lo que es el planeta, más allá de la situación que estés viviendo en tu casa, más allá de la situación que estés viviendo en tu país, o la situación económica o política que esté sucediendo en el lugar en donde estés viviendo. Más allá de eso, es tomar en cuenta lo que es el verdadero hogar, nuestro planeta, que está solicitando esa vibración para una nueva conexión, un nuevo espacio que se está formando dentro de nosotros. A mí también me gustaría comentar una cosa y es que, bueno, ha sido una experiencia diferente para mí los mensajes de todos los años en Navidad cuando se despide un arcángel y se recibe al otro. Y es que muchas veces dentro de los mensajes pueden haber como predicciones, entre comillas, o cosas muy fuertes que se hablan como algo maravilloso, algo muy bueno que está sucediendo. Y esto definitivamente es algo que, si se escucha para las personas que también trabajan con la comunicación con Los Ángeles, yo particularmente he escuchado a mi mamá toda mi vida comunicarse, he escuchado toda mi vida a Los Ángeles comunicarse a través de ella, y es que siempre se da un mensaje muy positivo, así sea una experiencia muy fuerte en nuestra vida. Pero siento que es porque definitivamente Los Ángeles siempre te están dando una herramienta para sobrellevarlo y sobre todo que de alguna manera todo eso tiene un aprendizaje y es algo que te va a aportar evolución, que te va a aportar el crecimiento. Por ejemplo, el año pasado se habló muchísimo de encontrarse con nosotros mismos y es definitivamente lo que más sucedió el año pasado. Entonces, de alguna manera es como verlo todo así, como que todo es maravilloso. Todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje. Particularmente recuerdo que uno de los años que nos choquearon más a todos fue el año de Jofiel, que fue el 2020. Bueno, que se dijeron muchísimas cosas y todos estábamos llorando de maravillas y todo eso. Y al final sucedieron todas esas cosas, pero te das cuenta de que la luz siempre está, de que en realidad las ideas siempre llegaron, que de eso se estaban hablando, de que estamos sostenidos. Y realmente eso nos da el permiso de comprender y de aceptar. Oye, que sé que trabajar la fe en realidad cuando se trabaja de la manera correcta es un trabajo difícil, sí, pero sí es el darnos cuenta de que Dios siempre está ahí para nosotros. Y sabes que hay algo que debemos tomar con nosotros. Solo debemos de verdad abrirle la puerta, de verdad es abrirle la puerta. Cada año es distinto, cada año es distinto. O sea, cada año que se va sumando es diferente, los aprendizajes son diferentes. Entonces no podemos decir, ¿qué va a pasar para el 2024? Bueno, no mismo, la vida continúa, no, no se trata de eso. Estás entrando en un piso distinto. Aunque parezca una cosa extraña, pero así es. Empezamos a vivir una experiencia distinta, es un viento distinto. Y porque este año también es el comienzo de una era diferente, ¿no? Es un impulso muy grande hacia esa renovación. Como se dice el anuncio de la luz del mundo, se va renovando la luz del mundo, va renaciendo en cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante tomar conciencia de ello. Báñense con miel, por cierto. Agüita, miel, a bañarse. Ah, y también coman pan con miel. Bueno, pan con miel, pongan caramelos de miel en la puerta de entrada para que los niños lo consuman y para que nosotros también lo consumamos. Y démonos el regalo de alimentar a un niño este año. Sí. Un niño que lo necesita. Así, esos son regalos grandes que nos vamos a dar y que nos va a fortalecer inmensamente en este tiempo de renovación especial. Y de tantas y tantas formas, pues estoy inmensamente agradecida porque un año más estamos unidos y eso es un poder gigante. Bueno, mi vida, sé que... Y en este año siento que el mensaje va a llegar a muchísimas más personas. Total. Bueno, mi vida, mi vida, mis amores, tenemos que despedirnos. Este podcast estuvo muy, muy tranquilo. Muy tranquilito. Muy tranquilito. Pues porque está la nube energética del Arcángel Gabriel que me tiene así con los ojos un poquito pesados, pero normal. Pero es maravilloso. O sea, yo siento que estoy así como que en un silencio y una cosa. Que de alguna manera lo tenemos que disfrutar. Así es. La verdad. Que reciban todos un feliz año. Los amo. Los amamos muchísimo. Me los llevo en mi corazón. Es importante que hagan todo lo que se les recomendó el día de hoy. Bueno, porque obviamente no se pudo hacer el 24, pero el 31 o antes del 31 está maravilloso también. Está súper especial. De verdad que sí. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gracias por ver el video.